Este es el minuto Condepor. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya por medio del comisionado Mario Moncada y ejecutado a través de Condepor ha sido baluarte y gestor importante para la reconstrucción, modernización y mejoramiento de la estructura deportiva del país. Esto incluye estadios de fútbol donde se presentan los equipos profesionales de Honduras. Por ello, la Liga Nacional de Honduras reconoce el esfuerzo y compromiso de este gobierno en pro de mejorar la calidad deportiva de nuestro país. En consonancia con la agenda deportiva del plan bicentenario de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, implementada por el comisionado Mario Moncada, jóvenes de diversos sectores de la capital continúan su formación en la disciplina del baloncesto en la Academia Gratuita de Condepor. Personal civil que ejercerá labores marítimas y trabajos en embarcaciones mercantiles culminará el curso de sobrevivencia en el mar, el cual realiza periódicamente la marina mercante en la piscina olímpica de Condepor. Esto en apego al plan bicentenario de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Este fue el Minuto Condepor.